Me asustaste, me asustaste, yo también pensé que era Ah, con una brocha le hacía Pero está rico, el sabor está buenísimo Sí, 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 échale ahí un olorcito bien rico Ay, pobrecito Es que está bien delgado Yo siento que va lo mismo que Jade Sí, porque ahí también así empezó también Pobrecito Ojalá que le dieron pronto al veterinario Es que sí lo han llevado, pero es que ya las plaquetas ya las tiene Baja Los glóbulos rojos, no sé cuántas que tiene Ajá, ya está más para allá que para acá Jocelyn ¿Cómo vamos aquí, Jocelyn? ¿Qué estás haciendo? Concentrada ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? Ah, solo vas a coserla ahorita Sí, sí, solo eso, solo de coser papá Ojalá ya las remolachas ya las hice Uy, a mí que me encantan las remolachas Ajá, pero en la casa se arruinaron Nada de común Y a mí me dio pena agarrarte Va, ¿quién le dije a la gala? Y le pregunté de quién Pero qué libre, agarrarte Es que me dio pena Ojalá ya las remolachas que están llenas de remolachas Ay, qué lastima No, pero como una hora y 15 minutos estoy en el fuego Ojalá Pero hasta que estuviera, ya partí todo Lo mío no es tan complicado Ajá, pero... Pero quiero hacerlo ahorita que es última hora Ajá, es cierto Pero ya vas avanzando con los papás, solo eso hace falta Sí, pero primero voy a poner un poquito Porque voy a hacer dos ensaladas Dos ensaladas Ah A mí me pongo un poquito Porque la otra tiene que quedar más dura Y la otra más Ah, es que... Ajá Ah, pues está bien Uno es por otro Pero estoy viendo si me alcanza Pone bien rico Yo siento que quizás mucho producto va Porque creo que las cebollas rápidas Había terminado también No sé si me dieron a comprar Y dijeron que como 5 cebollas habían traído Ajá Es broma la chicle Para comprar el... Sí, es cierto A saber quién ocupó Vamos mal, sí Gladys ¿Cómo vamos, Gladys? A sobreír la costura de... Ah Vamos a hacer este collo Huele bien Sí, al ajo huele rico Ajá Ajá Huela Es que está bien mala Anda mala A los 8 días me deja grites Tiempo Huela Entonces vamos a hacer pelígués guisados Uy, la pelígués guisados Pero con eso lo vamos a sobreír Para que no haya un sabor Está bien, Gladys Está bueno Sí, que ve rico Sí, está bueno Está bueno Me gusta Gracias, gracias Bye, hermano Suerte, pues, suerte Bye Bye, 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 bye Vamos a ver cómo van allá Uy, ya casi me caía Ya casi Se acabaron de apuntar al sapo Al diablo Al diablo Sí, es que es pecado lo que anda haciendo Eso Más que eso es carísimo Y se pasó Pero es que ese bien burro no entiende Le voy a decir la cama Ajá Le voy a decir la situación Cómo está Ajá Ahorita ustedes necesitaban dos galones de leche Lo fui yo a comprar Sí No me vas a creer En los dos galones me salió 12.90 Ya no cuesta cinco Ya no cuesta cinco Más de seis dólares el galón Ah, güey Cinco dólares valía cama La leche de salud lo trae aquí Yo le compraba Y cinco dólares varía Aquí está el puerto Los veinte dólares Y yo venía haciendo la cuenta Y decía Miren, doce, noventa Diez Para trece Catorce Quince Y cinco Veinte Yo venía haciendo la cuenta Y dije Si la gente del campo Que gana sus siete, ocho Nueve, diez dólares Es cierto Prácticamente Yo aquí O sea, si lo siente uno Y no la gente que no tiene posibilidades O sea, prácticamente está difícil Porque miren Está caro ¿Cuánto? ¿Pero esto sobró? Carísimo Sí Y ahora todo está caro Es que todo está caro ¿Hasta caminar? Está caro Sí Hasta paría el baño Está caro Porque ahora te vale una cora Ahora cobran Treinta y cinco ¿Todo? Hasta cincuenta Cabal Ni modo Es cierto Imagínate el precio De la gente Que es bien Pero bien Pobre De que la gente Que va a sobrevivir Imagínate que muchos ganan Hasta cinco dólares al día Y como A esa gente Yo digo Que si quieren dar Un lujito De tener De hacer Una comida Sí Ajá No, no, no No se puede Está muy caro Bógicamente De cibes? Van limitados Limitándose Ajá Limitándose Con el dinero Así para nosotros Una gran gloria Una gran bendición Y el diablo Desperdiciando los chiles Es que ese Ese es pasmado Ese es bruto Porque Ay Eso no entiende Ni una manera Ni de otra ¿Ah, les voy a ir? Sí Calma Tengo que ir a cocer Mi pasta Tengo que ir a cocer mi pasta ¿Cómo? Tengo que cocer mi carne Y tengo que ir a picar Lo demás No hay malla Ok Me encanta Ay, es que están bien lindos ¿Cómo le va a quedar en el pollo, chicos? ¿Cómo le va a quedar en el pollo? También es a la silla No, le falta en el pollo ¿Y cómo va a quedar en el pollo? Lo siento separar el amor Pero hay que hacerlo ya para también Qué rico se ve Qué rico se ve Se ve mucho Ya, mucho Esto lo hace ya solita Esto ya Yo sé que el amor es bonito Pero Hay que ser No hay cuatro Que no existen las parejas Ok Así que ¿Dónde estás enamorando? Cállese No, hambre, bicho Ay El amor No, nunca más Ay, qué lindo Pollito ¿Y usted cómo va? Ya va bien Con la carne Ah, lo de chistín Sí Veamos Podemos ver cómo va Sí No, dijo Ah, la espina Ok ¿Y esto ya le echó los huevos? No Bien Yo vi que Le estaba echando huevos Yo creo que sí ¿Y su carne cómo va? Allá 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 Ok 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 ¿Y siente que su proceso va bien ahorita? Sí, porque tenemos una marinera y todo ¿Va bien con el tiempo y todo? Sí A las cuatro Nos vamos a ir a ver a quién más Por aquí todos están cocinando Yo ya porque solamente el curtido hice Yo vi al sapo que ya estaba picando el repollo ¿Qué pasó? Se volvió a ir No sé Se lo llevó a la chastuta No sé para dónde Ay, Dios Pero les está abundando, ¿va? Sí, acá está rápido Esto es rápido Esto, esto, la ciencia es que tenga el filo de cuchillo Exacto Y cómo agarré el repollo ¿Va? No No El cuchillo Manda ahí El cuchillo Sí Pero en la mañana creo que estaban afilando los cuchillos Sí, yo le dije al pollo Sí, yo le dije al pollo Como compramos lima Y dije que le pusiera filo Sí, porque la Jenny allá dejó casi el dedo Sí, se lo voló casi Si vieras que así le escurrían los pocones de sangre Y como estaba cortando la carne y todavía no se ve descongelado del todo Casi se quedó el dedo ahí Pero al final este Henry le consiguió una curita y así siguió La cosa es que al final sí terminó de partir toda la carne Sí, porque ya está terminando, yo creo que ya terminó Ya voy a ir a ver Ya casi terminó, ahorita siguió por allá Ya voy a ir a ver yo Ahorita cómo vamos, cómo vamos Nayeli, cómo vamos por acá Ahorita voy a comprar espagueti Ya pues Y eso es el apio Apio que le echamos para que dé sabor Qué rico se ve Ahorita ya vas a poner el espagueti Ok Hola 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 Cuántos paquetes van a ser Seis Seis Ah, eh Ya me iba a caer Me iba a caer dentro de esto Y un cuarto de toda mi cabeza y va a quedar ahí Por querer ayudar Siete minutos Dice Armando si todas las sillas sacamos la planta Sí, todas Se ve bien rico eso Y todas las mesas está bien Es que le echamos eso para que el espagueti no quede sin sabor Ajá Y le pusiste ahí unos granitos de sal y todo Sí, sal y todo Ok Ahorita estoy así Para ir para acá porque estáis viendo lo de la carne también Es que así le toca una ¿Qué es eso? ¿Todo bien? Ay, que no se lo ha hecho Está enojada porque no la ayuda hace pero ni agarrar un guacal No, dice que es mi pinche No, mamá, pero es que como me ha usado aquella ya 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 Pero Daniel, nada O sea que está bien usado Nano Nano, estás usado por todo Todo, la Abby me usó dos veces Como tres veces Pero lo bueno es que estás haciendo favores Eso es lo bueno que estás haciendo favores Sí, así es Sí se ve bueno Eso es para lo del adobado si no me equivoco Para lo del adobado ¿Y por aquí cómo vamos? Sofriendo ¿Cómo vamos? Va bien, va bien Bien, bien, bien Está bueno Ey, qué bonita está esa cacerola, va de teflón Está chido Muy mola Sí Ok, vamos a ir a nuestro lado Y aquí nos va a hacer el arroz Este ya va a salir Vamos a ver, vamos a ver aquí en una... ¡Sapo! Va, pues es que no vos tenías que estar picando ahí No, es que ahorita es el repollo de la mejis ¡Ah! Aquí tenemos unos millos Ok, pues voy a volver cuando vos venga Cuando vos ya estés picando Va, va, va Vamos a ver a qué... Aquí vamos Por allá veo que están unos chicos Vale, abre, abre, abre A ver cómo van Achis Tim casi ya no lo vi que estaba... Que estaba en su receta Pero vamos a ver qué están haciendo por acá estos chicos A ver Julito ¿Qué estás haciendo ahí? Aquí estoy cociendo verduras ¿Las verduras para qué? ¿Para cuál comida? Para el pavo horneado Ajá ¿Y cómo va? ¿Vas bien? Ya está Ya está Ya está de bajarla Ya están las verduras Ya, 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 mi hijo Ok ¿Cómo vas vos, Paty? Yo solo a la lasaña me falta ya ¡Ah! Ya estuvo todo lo demás ¡Juela! ¿Le has metido? Obvio Está bueno ¡Paty me llamo! No, mentira Así como lo que pasa es que yo vine a las 5 de la mañana ¡Huela! ¡Ja, ja, ja! A sacar todo Yo ya tenía descongelado Ya estaba dormida Ya estaba en la mano ¿Desde de ayer? No, la cuestión es que yo ya tenía descongelado todo ¿Me entiendes? ¿Eso te ayudó? Ajá Sí, incluso le saqué carne No sé Saqué bastante carne Pero como eran varias Yo no sé de O sea Las carnes que iba a ocupar No sabía de todo ¿Me entiendes? Ah, pues sí Pero sí se ve bien rico eso Si, si se ve bien rico eso Ok, vamos a ir a ver por otro lado A ver ¡Chistín! ¿Qué pasó? ¿Cómo vamos, Chistín? Aquí, ahorita Este Le vamos a dar de probar El tocino que vamos a usar A ver, Kiko Ah, ¿eso es tocino? Este es tocino, ¿verdad? Ajá ¿Y lo otro? Del que voy a usar yo para mi receta De ahí, este Grasita de peli-wey Que vamos a hacer chicharrón Para picar El tocino que vamos a hacer